Bueno chavales, bienvenidos otra vez a mi canal Estamos más o menos cerca de donde hemos encontrado el sapo moteado Que el vídeo lo tendréis antes que este Y hemos encontrado dos ranas comunes, Pelophilax perezi Pero solo os voy a enseñar una, porque no queremos molestarlas mucho Todavía son juveniles Aquí tenemos una Todavía son ranas juveniles, no son adultas Por eso tienen este pequeño tamaño Pero cuando crecen es posiblemente el anfibio más grande que podemos encontrar a península Después del sapo común Solo que esta es mucho más común La descripción Es la típica rana que veis con la rayita verde Pues es esta Colores varían desde verde muy vivo a pardo Y con las patas, las ancas Estas tonalidades negras y blancas Alimentación Se alimenta de todo lo que le quepa en la boca O sea, puede alimentarse de invertebrados Pero cuando son adultas Llegan a alimentarse incluso de reptiles y otros anfibios Distribución Pues se distribuye básicamente por toda España Y gran parte de Europa Tienen unas ancas muy poderosas Unas ancas muy poderosas Y una pelvis muy desarrollada Lo que le permite dar grandes saltos Los ojos saltones Típico de estos anfibios De las zonas Y las ancas Los dedos Los podemos ver que son muy palmeados Ahí a ver si se acerca un poco más mi cámara Estamos aquí metidos en esto Porque está lloviendo Y no queremos ponernos malos Bueno, de estas ranas Son de las que normalmente Se les cortan las ancas para cocinarlas Dicen que están muy buenas Pero bueno, yo no las he probado Y bueno, pues Lo mismo que dijimos en el vídeo del sapo Las amenazas Las mismas Cambio climático Contaminación Destrucción de hábitats Eso sí Estos animales son más adaptables Y por eso los podemos encontrar en embalses Acequias En charcos Debajo de piedras incluso O sea Son supervivientes natas Y También Iba a decir algo Y ahora se me ha olvidado Para el momento Y bueno Lo que iba a decir Depredadores Los mismos que Casi todos los anfibios Aves zancudas Como las garzas Ya lo dijimos en el anterior vídeo Las serpientes generonatrix Peces de gran tamaño Como carpas Individuos de su misma especie Mucho más grandes ¿Qué más? La alimentación Ya hemos hablado Pues también Estos individuos jóvenes Si grabamos aquí Puedes encontrar todos estos pequeños artrópodos Que son larvas de libélula Escarabajos De esto también se alimentan Hasta que crece lo suficiente Como para Para libertarse de De animales Mucho De un tamaño Mucho mayor Bueno Ya hemos hablado De que es Una rana muy común Y Es muy fácil encontrarla De hecho En verano Básicamente Si vamos a cualquier sitio Con agua Están presentes Y Forman la base De De toda la alimentación De los ecosistemas acuáticos O sea Tanto como depredador Como presa Y luego Después de De aquí Os pondré O algún extracto Del canto de alguna Para que lo oigáis Que es un canto Muy fuerte Muy sonoro Creo recordar Que los machos Tenían La No me acuerdo Como se llama Pero Las bolsas estas Las vocales Con las que Consigue encantar A los lados de la cabeza Tenían dos Y bueno Pues la vamos a dejar Otra vez en el agua Si quiere Ahí Ahí la vemos Y bueno Pues eso ha sido todo Dadle a like Si os ha gustado el vídeo Seguidme en mis redes sociales Que son En facebook Y instagram Básicamente Y Suscribidos Porque Si me apoyáis Y me animáis A hacer más vídeos Y con mayor regularidad Y no Cada tres meses Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.